Que como, cuando y donde Comparan a Ángel Aguilar con Edna Moda Y es que a través de varias fotografías, videos difundidos en las redes sociales Están asegurando que Ángel Aguilar, aparte de ser una mujer espectacular Y poseer una diminuta cintura y unos grandes atributos Están comparando con un personaje animado Recordemos cierta película de Los Increíbles en donde participaba Edna Moda Una mujer pequeñita que le confeccionaba los trajes a los superhéroes Y que honestamente, la imagen de esta mujer versus a la realidad de Ángel Aguilar Hay muy poca diferencia O bueno, al menos es lo que comentan en las redes sociales Asegurando que Ángel Aguilar tiene un corte exactamente igual Si a eso le sumamos la altura e incluso la forma tan presumida de hablar Están casi convencidos que si Ángel Aguilar fuera mayor Estarían seguros de que fue la inspiración para crear este personaje Aunque a mi punto de vista Ángel Aguilar es una mujer espectacular Hermosa y con una voz muy talentosa Los internautas no perdonan absolutamente nada Y por eso la comparación ¿Pero ustedes qué opinan?